No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bebiendo, fumando, fumando, fumando El mundo empatía en la discoteca Bebiendo, fumando, fumando, fumando El mundo empatía en la discoteca Série Molde Série Molde É o bígico Série Molde Série Molde Série Série Natal Série Molde Série Molde S Nirval ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!